Hola a todas y a todas, bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de favoritos del verano en cuanto a color, cosmética en color y brochas. Pues eso es un vídeo de favoritos, de cosas de maquillaje y de brocha. Habrá otro vídeo de favoritos de tratamiento, pero los he separado para que no se hagan súper largos. Así que empiezo sin más dilación. Bueno, ya estamos en septiembre, pero aquí es que todavía se considera que es verano. Creo que en toda España todavía está haciendo calor. Entonces yo ahora mismo sigo todavía con rutinas de verano porque todavía sigue haciendo más de 30 grados casi todos los días y hace calor y el ambiente es el mismo. Entonces ya estamos metidos bien en septiembre, pero es que hacer el vídeo favoritos de verano a principios de septiembre me parece absurdo porque aquí es verano hasta noviembre. Casi. Entonces nada, lo voy a hacer ya, bueno, no quiero tampoco esperar tanto y ya va a empezar a cambiar un poquito las rutinas y el estilo de maquillaje y tal, así que empiezo. Para la cara como base de maquillaje lo que he estado utilizando prácticamente todo el verano ha sido la BB Cream de Prisma Natural junto con los polvos de Canebo. Después se introdujo en mi vida la BB Cream de Garnier y eso, pero ha venido después. Pues realmente desde junio prácticamente estoy utilizando a diario la de Prisma. Con respecto a esta BB Cream, bueno, este es el tono claro que ha habido días este verano que cogí un poquito de color y lo que hacía era mezclarla con el oscuro. El oscuro solo me va demasiado oscuro, pero mezclándola conseguía el tono perfecto. Pero vaya, que el claro es NW20 o por ahí, o N... sí, 20 más o menos, de tono. Y bueno, esta BB Cream tiene factor de protección 15, libre de parabeno, libre de todo esto y aparte de unificar el color y tratar y tal, pues atenúa arrugas, en fin, ya hablé de ella cuando hablé de Prisma Natural que os dejaré abajo en la cajita de información el post que hice para la web. Y es una BB Cream que es española, está hecha en Sevilla, en una fábrica de Sevilla y claro, los tonos son más afines a las chicas españolas y latinas, no tanto como las coreanas que son BB Cream realmente muy claras. Estos tonos son bastante más naturales y bastante más de aquí. Y yo me encuentro súper a gusto con ella, me mantiene la cara muy bien, no es súper mate, es un acabado natural y lo que sí que tengo entendido es que a la gente con piel seca no le va tan bien. O sea, se ve que está... es más apropiada para gente con piel mixta grasa, parece ser. Supongo que alguien de piel seca la habrá probado, si me deja el comentario pues le agradeceré saber la opinión, pero por ejemplo recuerdo que a María Sonorona no le iba muy bien y ella tiene piel más seca, pero por ejemplo a Roin le va bien, que tiene la piel muy parecida a la mía, entonces parece ser que va mejor para este tipo de piel. Y eso, como os digo, este es el Natural Shade, que es el bote dorado. Encima de esta BB Cream, antes por supuesto me pongo mi protección solar, porque tiene solo 15, yo necesito 50, entonces antes me pongo mi protección solar, de la que ya os hablaré en el vídeo de favoritos del verano, en sección de tratamiento. Antes de la BB Cream, protección solar. Luego la BB Cream y encima para sellar los polvos de Canebo. Estos polvos en realidad son una base de maquillaje, no es polvo polvo de sellado, pero como son tan naturales, tan ligeros, tan bonitos, tan chupis, pues una pasada encima de la BB Cream y deja, todavía digamos, da un pelín más de cobertura, con lo cual termina de unificar el tono, y deja el aspecto que no es súper mate, como os digo que es un poquito, tampoco es glow, pero es como natural, ¿no? La piel jugosa y sana de verano. En verano no pega nada y con la cara echan un cartón. Entonces estos dos productos juntos me dan un acabado súper natural, no parece que lleve maquillaje, sin embargo llevo la cara muy unificada y muy bonita. Y vamos, tanto es que los estoy usando mucho que mirad cómo están. Están prácticamente terminados, le queda el aro de fuera y los acabo. Pero tengo un recambio, porque es que me encantan. Y bueno, estos polvos, ya os he hablado de ellos, y me gustan muchísimo. Se vende la polvera por separado del recambio, y eso viene muy bien si os gusta el producto, porque luego simplemente compráis el recambio y es más económico. Y yo, si os sirve, utilizo el tono TF202, que hay varias gamas, y el TF es el que no es súper mate, sino más natural. Entonces estos a mí me van genial, me van muy bien, no me sacan brillos, me queda súper natural, fantástico. Y aunque es caro, en Primor sale muy bien de precio, con respecto a otras tiendas, y para mí valen cada euro. Cada euro que cuestan, para mí, vamos, precios, ya sabéis, como siempre en el blog. Que no es que no diga precios, que el otro día alguien me ha reñido por no decir precios. Es que no me puedo hartar de dar cifras en el vídeo, porque es muy feo. Entonces os dejo siempre abajo un link a la web, con fotos de los productos y precios, y dónde comprar. Visitarla. Para contornear el rostro y broncear, lo que he estado usando todo el verano ha sido el super CD este, que parece un CD. Los polvos bronceadores de Chenyu, que ya hice un vídeo a principio de verano, o en mayo, por ahí, no me acuerdo, que ya me llegaron, y ya os hablé de ellos, pero bueno, os lo recuerdo. La firma Chenyu, que yo no había usado nunca, y gracias a la perfumería, pues pude probar, perfumería, no, pude probar bastantes cosas. Y estos se llaman Ter Glamour y XXL. Son tan grandes porque también se pueden utilizar para el cuerpo. Yo a principio de verano hubo un par de días que me los puse por las piernas, y quedaba bien. Y también por el escote y eso, por supuesto. Y por eso son tan enormes. Aquí veis el tamaño que tiene. Vamos, si me lo pongo en la cara, fijaros cómo son. Es que esto dura la vida, vamos. Y el tono mío es el 02. Y como veis, pues son completamente mate, totalmente mate, no tienen nada de brillo, con lo cual quedan muy naturales. Entonces, lo mismo para hacer el efecto de bronceado, que para contornos, que los llevo puestos, pues son perfectos, vamos. Ideales. Y por el tamaño que tienen, relación calidad-precio, muy bien. Favorito. Como iluminador, sigo prendada absolutamente de Very Illuminous Manicers de The Balm. Se me ha caído este verano, pero gracias a Dios, vive. Lo tuve que prensar un poco, pero se cayó. De darle uso, claro. Y este iluminador, me encanta muchísimo. El color, vamos, el tono que deja, súper natural, como luz que sale de la piel, lo llevo puesto ahora. Y, no sé, relación calidad-precio, muy bien. El packaging es precioso. Vamos. Yo, ahora mismo, este iluminador es mi favorito absolutamente. Como para finalizarlo, que es el tema de la cara, supongo que os lo podréis imaginar. Favoritos de polvo, de finalizar el maquillaje, Meteoritos de Guerlain, siguen siéndolo. Esto fue un caprichazo que me compré antes del verano. Y estoy súper contenta de haberme los comprado. No sé cómo he vivido sin ellos hasta ahora. Te dejan, lo que hacen es, porque son perlas de distintos colores, ya hice un vídeo, os lo dejaré por aquí también para que lo veáis. Os dejo el vídeo por alguna zona. Y, bueno, huelen increíble a lavanda, o a lavanda no, a violetas, a violetas. Y, bueno, lo que son es una serie de bolitas de distintos colores que mezcladas entre sí hacen el efecto de unificar el tono, iluminar, corregir, en fin, matificar, cada bolita hace una cosa y todas juntas, pues lo que dejan es un acabado de piel muy unificada y no mate, sino un poquito así jugoso y terminan como de unificar el rostro. Y es que, vamos, el aspecto es distinto completamente cuando lo llevamos puesto que cuando no. La piel cambia por completo. O sea, es que esto es para que vayáis a una perfumería y que os lo prueben y mirad. Y entonces vais a decir, sí, tiene razón. Una pasada, vamos. Yo los compré en Primor, que son un poco más económicos y estoy contentísima. Y ahora, pues, he pensado que no os voy a enseñar un colorete favorito del verano porque es que soy súper inestable con los coloretes. Si tuviera que decir alguno, por más, no porque me encante más, sino por el uso, es este de Clinique, que es el 120, que es que ni se ve de viejo que es. Este colorete era de mi madre, pero este colorete, yo qué sé cuántos años tiene. Las cosas en polvo, ya sabéis que duran más que las cosas en crema. Es este tono, es un tono como rosa palo con un puntito marrón, no sé, un tono súper natural. Y se me metió en la cabeza que yo puedo gastar un colorete en mi vida y como este es el más viejo, pues le empezaba a dar caña. Y entonces no es favorito tanto porque sea mi favorito color, sino porque es que lo he usado un montón en verano. El tono es muy... Es más, se nota más de lo que se ve en la cajita. Se nota más, una vez que se pone en la piel, se osida un poco y es un tono como coral, pero se ve, vamos, se nota. Y la verdad es que lo he usado muchísimo. Y yo no sé ni siquiera si estos siguen habiéndolos porque es que esto ya os digo que es que tiene borrado todos los ingredientes y todo. Este colorete perfectamente puede tener ocho años y está en perfectas condiciones, claro, ocho años o más. En fin, que este era de mi madre y la verdad es que es muy bonito y le he estado dando muchísima caña en verano. Pero no es tan fácil de gastar, ¿eh? Luego, para los ojos he sido un poquito seguía. ¿Por qué? Porque en verano como no trabajo, pues, si salgo para algo era para ir a comprar o para ir a... No sé, porque si salía a comer o algo entonces sí me maquiaba un poco más. Pero que lo habitual ha sido muy poco maquillaje y muy natural porque es que era un momento, era para salir no sé qué, un poco igualar el tono, eso sí, y ojos, pues lo que os digo, que lo que más he tirado ha sido de sombras en crema. Sobre todo, de las que más he tirado han sido de estas tres que os las enseño porque son tonos naturales y porque resisten al agua y al sudor y era así, ponerte un poco, quizás marcar un poquito la cuenca si acaso y máscara de pestañas y fuera. Entonces, por ejemplo, he utilizado muchísimo esta que es de las color Tattoo de Maybelline que esta me la regaló Lourdes, Lulis, os dejo el canal en la cajita de información, me mandó tres de estas por mi cumple y este es el tono, este, tres, no, treinta y cinco on and, el treinta y cinco, no sé qué, de bronce. y es este tono, que es un marrón, dorado, topo, yo que sé, un color así muy, muchos colores juntos. Y puesto en el párpado queda muy bonito, muy natural, da luminosidad al párpado, da un poquito de brillo, es muy bonito y resistente al agua y al sudor, por lo tanto, muy bien. También he usado un montón esta de Benefit que es la RSVP que es un tono también muy extraño, es como una especie de rosa perlado que queda en el párpado, queda como un brillito sutil, pero que ilumina muchísimo el párpado y parece así estos looks que parece que no va maquillada, pero sin embargo tiene el ojo abierto y luminoso, pues este tipo de tono es. Y ya veis que está bastante utilizado, me encanta esta sombra en crema. Aquiles está ladrando y no ladra nunca. ¡Aquiles! Y la siguiente que os voy a enseñar, esta espero que no os entre la ansia porque es la de colección, se llama Genuine Tresur, es de MAC y es de colección, desgraciadamente, y es esta. No queda tan oscuro como la veis, parece aquí un verdoso que me tiras el biombo ese, hombre. ¿Qué? ¿Qué quieres? Estoy grabando. ¿Tú te maquillas? ¿Tú no te maquillas? A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú? No, si escucháis ruido raro es Aquiles. Eso, que aquí se ve un verde oscuro y tal, pero lo que queda es un brillo así un poquito más oscuro que las otras. ¿Veis? Pero es una sombra en crema que cuando yo la compré pensaba que iba a ser este tono y luego resulta que lo que queda es como... Si ponemos varias capas sí se queda así, pero es como un brillo así, un halo de brillo muy mono. La verdad es veraniego y es... ilumina el párpado. Y luego sobre eso, pues lo poco que he usado de sombra le he estado dando mucho amor a la paleta esta del 15 aniversario de Urban Decay. que son estos tonos. Es preciosa y lo bueno que tiene es que tiene un poco de todo. Que lo mismo tiene tonos así llamativos como los turquesas estos, los rosas, en fin, que tiene tonos llamativos, pero también tiene tonos así de esta gama que sobre la sombrita en crema así brillante pues cualquiera uno de estos pues daba más luminosidad al párpado y se llaba la sombra en crema. Entonces esto lo he estado usando mucho y luego por ejemplo este tono de aquí queda muy bonito para marcar la cuenca. Este. En fin, que daba mucho juego. Lo único que no tiene esta paleta que le falta es una sombra clarita mate para iluminar el arco de las cejas con naturalidad. Y entonces para ese cometido pues estoy usando la sombra Bond de Bobby Brown que esta también tiene un viaje de año que es un tono vainilla hueso mate y es perfecta para iluminar el arco de las cejas. Como máscara de pestaña utilizo constantemente todos los días prácticamente la Zoom Fast Black Lash de MAC me encanta lo único que no me encanta es lo difícil que es de eliminar que no sale con nada es increíble. Me he comprado el desmaquillante de Lancome porque me dijo la de MAC que era el único que se llevaba esta máscara de una forma un poco fácil pero es horrorosa. Ahora el efecto es precioso pestañacas gordas negras largas muy bien y de hecho le estoy dando caña para gastar este que es viejo porque tengo otro ahí y esta es la máscara que uso a diario. Para delinear que eso ha sido también muy del verano este los súper rabillos gorditos así sesenteros pues estoy utilizando todas las veces este que es el de Bobby Brown también el tono negro que es el uno Black Link que es que creo que no lo vais a ver porque es que es difícil de ver pero ya os digo yo que es el uno y me encanta ya veis ahí que está bastante utilizado es un negro negro mate que es muy fácil de hacer la línea pinta muy bien solo con mojar el pincel una vez ya hace toda la línea entera dura intacto todo el día Longwear dice aquí es larga duración y tiene dos años y está en perfecto estado así que perfecto por último para cejas he estado utilizando esta combinación que se trata del lápiz Lingering de MAC para cejas combinado con el con el gel fijador de Kiko en cuanto a brochas os voy a enseñar que utilizo muchas más pero os voy a enseñar las que uso prácticamente todos los días son para base de maquillaje F80 de Sigma de esta aquí no me saca nadie F80 de Sigma para base de maquillaje y BB Cream perfecta muy bien distribuye súper bien no deja ningún tipo de marca es comodísima así que yo de momento no he encontrado nada que sustituya a la F80 de Sigma para polvos estoy completamente enamorada de la de la de polvos de Deli Plus que es esta que alguna vez habéis dicho que no ponen Deli Plus sí que ponen Deli Plus por lo menos las mías igual las han cambiado que esta brocha es perfecta para polvos perfecta así que esta está utilizando para polvos sin duda para colorete pues como ahora estoy con las de Deli Plus pues la de colorete de Deli Plus que me encanta me encanta aplica muy bien tanto coloretes en polvos como en crema y es una brocha ambivalente que la podemos utilizar para base de maquillaje también si queremos para contornear para todo para colorete he estado utilizando la Yamako que esta brocha a mí me va genial me va muy bien no se ha deteriorado nada no ha perdido pelos está perfectamente y y por la relación calidad-precio no se puede pedir más así que para colorete y también algunas veces para contorno he estado utilizando para distribuir el bronceador el contorno me lo aplicaba con una brocha más pequeña y me lo distribuía con esta Kabuki que es de Magic Ghost esta Kabuki lo bueno que tiene es que es plana y es bastante firme con lo cual para arrastrar el producto es comodísima entonces yo me pintaba la línea y después me lo difuminaba con esta iba hacia arriba hacia la parte de aquí en fin que distribuye muy bien los productos así que queremos que se queden como difuminados y voy a hacer un vídeo pronto que se va a llamar brochas sí brochas no que voy a ir haciendo un repaso de las marcas que tengo de brochas diciendo qué brochas sí merecen la pena y qué brochas no todas las marcas tienen brochas que sí brochas que no de las de Magic Ghost por ejemplo la Yamako que os he dicho para mí sí y esta para mí sí tengo otra Kabuki de ellos que me gusta menos otra de estas pequeñas me gusta menos pero esta en concreto me gusta un montón el único problema que tiene es que tarda en secarse una vida tarda muchísimo en secarse porque es que tiene muchísimo pelo es que es enorme entonces yo las cuelgo boca abajo y tardan un poco menos pero la verdad es que tarda un viaje de tiempo en secar eso es lo único malo otra sila que ya no vivo es la P84 de Sigma que es la perfección para difuminarme el corrector en la ojera es que me lo deja súper integrado y me lo deja muy bien distribuido no se nota ningún corte ninguna raya ni nada y de estas tengo por lo menos tres porque se me ensucian y no quiero estar sin ellas y creo que tengo tres ya iguales luego otra que no paro de usar es la 226 de más que es de difuminar ahora la estoy usando incluso más que las blanquitas estas de Sigma que es la que usaba antes siempre porque esta es más pequeña y me da como no quería en verano hacerme mucho difuminado muy grande porque en plan más natural pues esta me da mucha precisión para hacer un difuminado pequeño y de precisión así que esta brocha es cara pero es fantástica y esta siguiente también es cara pero es la maravilla del universo que es la 266 de MAC que es para delinear la perfección o sea si no sale el rabillo con esto sale porque es que es tan fina tan precisa que te sale el rabillo perfecto y además tiene el tamaño justo para mí para marcar el piquito y ya volver hacia atrás lo pongo tal y como está pon marco y vuelvo y es perfecta y esta brocha me costó cara pero estoy muy contenta de haberme la comprado y esto ha sido todo en cuanto a brochas y color pronto haré otro vídeo sobre tratamiento os dejo fotos y precios y links a donde comprar todo en la web en el enlace que os dejo en la cajita de información espero que no se os haya hecho muy largo pero es que son muchas cosas y nada más que nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por haberme visto chao y